Para que vean que Tesla es una completa basura, compramos uno y lo destruimos Nah, no se crean, no se crean, pero si llegamos a 10 millones de vistas en este video Probablemente podremos comprar un Tesla y otro coche Para poder compararlos, probarlos, exigirles el máximo y llegárnosle a destruirlos Estaría chido, ¿no? Que en este canal ya nos dedicáramos a destruir coches, destruir cosas Probándolos con fines periodísticos, de ver calidad y de ver demás situaciones Que nos pueden ofrecer los carros que estamos comprando, confiándoles nuestra seguridad Y demás situaciones Porque precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy Porque resulta que ya chocaron la primera Cybertruck de Tesla Así es, acaban de salir a la venta y ve nomás como quedó el pobre, como quedó la pobre Cybertruck Y pues bueno, no se suponía que el señor Elon Musk se puso a presumir Que estas camionetas estaban hechos de metales y materiales blindados de grado militar Super resistentes y que eran indestructibles Pues mira, ya estamos viendo la verdad de las cosas Pero también, si crees que le fue mal a esta troquita, checa nomás cómo le fue el otro carrito La neta es que, o sea, quedó hecho totalmente basura Pero pues como quiera tener mejores materiales en tu coche, en tu camioneta, en tu carro Si te hace un parote cuando vas a colisionar e impactar con otro Que esta es una realidad, nadie compra coches pensando en chocarlos Pero es un riesgo inminente que va a pasar porque no lo controlas tú Puede pasar que el otro vato venga hasta el full Que hayan pasado mil y un situaciones, que se le ha dedicado el teléfono O que venga en el teléfono manejando Y puedes verte envuelto en una colisión, en un choque y puede pasar Pero bueno, pues la verdad es que en mi caso personal Que es que he escuchado a dueños de Teslas diferentes Que son conocidos míos, yo nada más he manejado uno No he tenido un Tesla, me he subido Teslas Que ellos realmente pues nomás van a terminar de pagar su Tesla Y van a venderlo Y que nunca en su pinche perra vida van a comprar un Tesla de nueva cuenta Nunca, nunca, nunca Y esto por la realidad que tienen es que son coches que están muy mal construidos La verdad es que la calidad, los plásticos, la situación Es un tema del cual se viene hablando desde hace mucho Se viene presumiendo Y es algo que ha hecho mucho ruido Es por esta razón que los Teslas hacen mucho escándalo Y se vuelven virales cuando realmente les pasa un accidente Y pasan cosas que supuestamente el señor Elon Musk dijo Que nunca les podía suceder a un Tesla Y ahora, también hay un tema muy importante acerca de todo este chisme de Tesla Porque mira, resulta que cuando las empresas grandes O sea, las alemanas, las europeas y demás marcas, firmas importantes de coches Se propusieron también hacer coches eléctricos La verdad es que empezaron a sacar modelos mucho mejores que los Teslas en todo sentido Pero te voy a platicar como estuvo el chisme completo para que lo puedas entender Y puedas tomar una decisión Si es que estás pensando en comprar un Tesla Si no, pues nomás para que sepas Porque resulta que cuando Tesla se vuelve un éxito Se vuelve todo un hit mundial Uy, la empresa del futuro, coches eléctricos y demás El señor Elon Musk De manera muy soberbia Dijo, órale Libero las patentes de los motores, de las baterías, mis planos De todo, de todo, de todo Para que las demás empresas tomen el ejemplo Y vean como pueden hacer coches eléctricos Obviamente haciéndose el héroe, haciéndose el salvador Y ahí es donde las demás empresas se burlaron bruscamente El señor Elon Musk Y dijeron Ok, ya, tuviste tu hype con tu coche eléctrico Con Tesla, gracias por abriendo la puerta Gracias por aventarte por nosotros Y ver que la gente se iba a comprar coches eléctricos Totalmente sustentables de tal manera Entonces, bueno, ahora te vamos a enseñar nosotros Cómo realmente se hace la electrificación Y es cuando los gigantes de la industria Con muchos más años de experiencia En el negocio de coches Se rieron en la jetota de Elon Musk Y le dijeron Ok, papacito, ya tuviste tu hype Te divertiste y todo Eres el magnate Eres el señor del futuro Ahora vamos a enseñarte nosotros Cómo se deben de hacer los coches eléctricos De a de veras De verdad Y te voy a poner una muestra muy simple O sea, si tú vas a ver La línea e-tron de Audi De Audi La grande industria alemana Si ves la línea de Volvo O sea, es magnífico Y luego si quieres ver una pickup eléctrica buenísima Vas a ver la Rivian O sea, son modelos mucho mejores Que los Teslas Porque pues en su diseño de exterior Es bonito, es futurista Pero es austero No llama la atención Y nada más Si dices Ok, va en contra de las reglas Es el juego que está jugando el señor Elon Musk Pero Ves coches como la línea e-tron de Audi Que es mi favorita Ves El mismo modelo del Audi Q8 Que es la SUV deportiva que tienen Ves que no tiene ni un solo cambio Entre su modelo de combustión interna Y su modelo eléctrico Y dices Wow Es una O sea, no tienes que sacrificar diseño No tienes que ser más austero No tienes que ser más falsamente minimalista Porque creo que esto es lo que tiene Tesla Un sentido falso del minimalismo Ahorrándose mucho con sus materiales Para poder hacerte creer que es un coche Uy, sí Del futuro Creo que Tesla nos está mintiendo a todos Pero bueno El tema es que Hay una ventaja muy grande Precisamente pues Rivian saca muchísimo antes a la venta Su camioneta ST1 creo que se llama Pero pues Cuando ya sale la Cybertruck Pues obviamente Ya habían camionetas eléctricas en circulación Ya le habían robado este hype al señor Elon Que obviamente no le gustó Porque Pero pues afortunadamente El señor Elon tiene la ventaja De que es la fábrica Es la marca de coches Que menos vende coches a nivel mundial Pero que más dinero Más ingresos Genera en todo el mundo Pero que es lo que está pasando O sea, pues realmente El ensamblaje El diseño De los Teslas Es horrible Son muy austeros Y minimalistas Por más que te los quieran Hacer vender como algo De lujo Porque nada más tienes una pantalla Y bueno Sinceramente A mi gusto A mi gusto Es muy Muy chafa Lo que te ofrece Tesla Es muy barato Y creo que Vale muchísimo menos De lo que la gente Está comprando Porque yo Cuando voy a ver coches Yo soy muy diferente A mí me encanta Ver muchos botones Ver muchas pantallas A mí me encanta Sentirme que estoy En un avión equipadísimo Que tengo muchas cosas A mi alcance A que moverle Me gusta descubrir Cómo moverle Me gusta cómo estar ahí Como pues aprendiendo Echando a perder Desconfigurando y demás Y sé que hay mucha gente Igual que yo Que al momento De que me subo Al coche Veo un volante Y veo solo una pantalla Ahí Chafa Digo No, o sea No No, no No es bueno No, no O sea, es diferente Pero para mí No es funcional No es atractivo No es sexy Y los coches Tienen que ser sexys En el interior Y en el exterior Pero bueno O sea Prefiero mil veces Estos consolas bonitas Este tipo de cosas Interesantes Como te dije hace rato Sentirme como si viniera Manejando un avión Y estoy muy seguro Que como yo Va a haber muchas personas Déjame en los comentarios Tú qué prefieres Algo Mira En México No me van a dejar Mentir con este ejemplo Te subes a un Tesla Y te estás subiendo Algo mucho peor Que con un Zuru Haz de cuenta Es un Zuru Automático Y le ponen un iPad Ahí nomás A ver qué onda Para mí eso es un Tesla Para mí los eléctricos Son ya los Porches Ya meterte Meterte al tema De los Audis A muchas otras marcas Que te ofrecen coches Eléctricos Por mucho menor precio Kia tiene Kia La coreana Tiene un eléctrico Como de 400 500 mil pesos Aproximadamente Mexicanos La Volvo Tiene las XC30 Que también es eléctrica De 600 700 mil pesos Mexicanos O sea Dime por favor Qué team eres tú Aquí en esta situación O sea Tesla Está muy caro Y la verdad Es que es horrible Y Volvo Tú sabes que son los coches Más seguros del mundo Pero bueno Hasta ahorita La situación El mercado De los coches eléctricos Que venía dominando Tesla Si se puede ver Muy afectado Y hasta reducido Por la mala fama Que la gente le está haciendo Y pues precisamente También por gente Como yo Que te digo Si este video Llega a 10 millones De vistas Nosotros compramos Un Tesla Y compramos Otro carrito eléctrico No más ahí Para compararlos Y para destruir Y para destruir Obviamente El Tesla Pero bueno Seamos sinceros amigos Para qué pagar Dos millones de pesos O más Por un coche Que pues la verdad No está nada fácil De conducir Está horrible Y no es nada bonito No es estético No es sexy Ni por afuera Ni por adentro Porque pues ya tenemos Opciones que te digo De 500 600 mil pesos Mexicanos Que pues para mucha gente Está mucho más fácil Porque seamos honestos Si tú estás buscando Tener un coche eléctrico O algo híbrido Precisamente buscas Economizar dinero En combustible En impuestos En muchas otras cosas Y no gastarte dinero En gasolina Entonces Pues es ilógico Que un coche eléctrico Funcional Que quieres cambiar el mundo Lo ofrezcas carísimo Al mercado Y por eso Estas marcas grandes Ya están sacando Sus coches económicos Para que Para que veas Nada más Para enseñarle Y darle una lección Al empresario Magnate Multimillonario Pero bueno La cuestión es que En este mundo Actualmente hay una evolución Gigante Abismal En el tema De los coches eléctricos Es algo que Obviamente Va a terminar Dominando todos los mercados Por innovación Por ahorrar dinero Por demás situaciones Nada más que Hay que escoger Tu coche eléctrico Funcional El que se te acomode Y no el que No el que No el carísimo Para esto Existe la competencia Hay más marcas Y hay muchas más opciones Que puedes llegar a considerar Y yo Yo Te aconsejaría Que Tesla Fuera la última La última Última opción Que Que puedes checar Por ejemplo En lugar de la Cybertruck Puedes irte por una Rivian Sin problemas Es más bonita Es más funcional Es más estética Es más familiar Y pues si quisieras Una SUV Más potente Más matona Más perrona Más agresiva Está la Audi Q8 De la línea e-tron Que es una maravilla Es más agresiva Más imponente Que el Model Y Y el Model X Están horribles A mi parecer Y también Pues si tú ya Tienes para ese dinero Si tienes ese dinero Si te alcanza Para esas ligas Pues en lugar De un Tesla Tesla Roadster Que va a ser de venta exclusiva Pues checa nomás La joyota Que sacó Porsche Con el Mission X O sea Les parte la madre A todos Y es lo que busca Hacer Porsche Que es lo que buscan Hacer todas las empresas Si Elon se las da De muy chinguetas Pero mejor Checa lo que podemos Hacer nosotros Que en mi perspectiva En mi forma De ver las cosas Creo que hasta Los Power Wheels Que hemos usado Todos nosotros Desde niños Hay mucha más calidad En ensamblaje En materiales En resistencia En dureza Y muchos Simplemente bien armados O sea Los Teslas Son en mi percepción Horribles naves Horribles coches Y no los compraría A menos De que Ustedes me lo permitan Para poder Hacer Experimentos De moler Y todo ese tema Mis queridos amigos Yo soy Darius Un gusto estar contigo Y nos vemos En un próximo video Adios